Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo del canal Ray Gutiérrez Eco Adventures. En este capítulo me gustaría llevar a ustedes una selección de los 10 señuelos en general que a mí, en mi experiencia, me han sido de gran utilidad en la búsqueda de corvinas pescando desde orilla en Chile. Al hablar de señuelos me refiero a cualquier tipo de señuelo, ya sea blando, rígido, de metal, tipo mino, etc. Y sin duda alguna voy a hablar de todos los señuelos que yo he podido poner a prueba. Francamente yo no he tenido acceso a todos los señuelos que ofrece el mercado y dudo que alguien pueda tener acceso a esa infinita variedad. Sin embargo, he tenido la oportunidad de probar varios de ellos, así que les voy a hacer un recuento de cuáles han sido los que a mí me han dado los mejores resultados a la hora de buscar corvinas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer infinitamente a toda la gente que se ha suscrito al canal, que constantemente apoya con su like y comenta abajo en el box de comentarios, de verdad, no tienen ni idea cuánto significa eso para mí y cuánto ayudan al canal a crecer. Por lo mismo, si aún no estás suscrito al canal, te extiendo inmediatamente la invitación para que pinches el botoncito de color rojo justo aquí abajo que dice suscribirse. Es absolutamente gratis, no tiene costo alguno para ti y de verdad ayudas muchísimo al canal para seguir creciendo y traer más y mejor contenido para todos ustedes. Bueno, y sin más, vamos a comenzar con este recuento de los 10 señuelos que en mi experiencia me han sido muy efectivos para la vesca de las corvinas. Voy a tratar de ordenarlos desde las capas más superficiales de agua hasta las más profundas. Voy a explicarles un poco de qué se tratan los señuelos, cómo funcionan su acción y los patrones de color, más o menos cuándo los utilizo, cuándo me han sido más efectivos a mí. Para comenzar, les traigo este señuelo que es un señuelo de la marca Duel Hardcore Shallow Runner. Ese es el modelo H2-120F. Es un señuelo floating, un señuelo que tiene transferencia de peso por pistón. Tiene muy buen lanzamiento. Aquí se los voy a mostrar un poquito más de cerca para que puedan ver cómo es. Tiene la guatita naranja, costado plateado y lomo rosado. Como pueden ver, tienen una paleta bien especial. Por lo mismo es Shallow, tiene una paleta bien pequeña. Sin embargo, es un señuelo que tiene muy buen nado y una muy buena capacidad de resistir la corriente, el oleaje, velocidad baja. Aguanta muy bien la corriente y es un muy buen señuelo. Particularmente lo utilizo cuando tenemos zonas de poca agua, bancos de arena, con puiguitas por ahí o incluso cuando hay rocas por abajo y tengo miedo de trabar. Utilizo este señuelo. La verdad me ha dado muy buenos resultados. Un señuelo muy bueno, como les digo, con muy buen lanzamiento y un nado excelente. Este es un señuelo que, si mal lo recuerdo, profundiza hasta medio metro, 50 centímetros como máximo. Señuelo muy práctico para cuando las corbinas se ven coleando en la orilla. Necesitamos buscarlas en zonas de poca agua. Este es un señuelo muy, muy indicado para ese escenario, ¿vale? Pasando ya al metro, al metro 2 de profundización, tengo este señuelito. La verdad que me ha traído muy buenos resultados y la verdad lo encuentro muy bien logrado. Este es un señuelo de la marca Surinoya, un Hirame Assassin 125F, señuelo floating. También, al igual que la anterior, tiene transferencia de peso por pistones y la verdad que tiene muy buen lanzamiento y un nado espectacular, de verdad. Baja recogida lenta y relativamente rápida. En ambas situaciones nada muy bien. Aguanta muy bien la corriente este señuelo. Allí como pueden ver, este es un patrón totalmente natural, que me ha dado muy buenos resultados al buscar corbinas. Sobre todo con recogida muy lenta, cuando el oleaje no está muy, muy intenso, muy fuerte. Este señuelo de verdad es letal. Este color en particular, este patrón lo utilizo cuando tenemos aguas claras, ya utilizo este patrón. Ya cuando tenemos una amanecida o quizás aguas un tanto más turbias, un atardecer, ya me cambio a otros patrones que son más vistosos, como estos que tengo acá en la mano. Ya, derechamente, un color muy fuerte, muy vistoso, o un rosado con plateado al costado. Se los voy a mostrar aquí más de cerca, para que los puedan ir viendo. Este es un señuelo que baja alrededor de un metro o dos, por ahí. Quizás, si lo ponemos con la puntera hacia abajo, pueda darnos un poquito más de profundidad. Pero, como les decía, un señuelo muy efectivo, con un vuelo muy bueno y un nado excelente, cuando el mar no está tan agitado, ya. Al menos así, a mí me ha dado muy buenos resultados, ya. Bajando ya, alrededor del metro y medio de profundidad, tenemos un clásico de clásicos. Este es el Daiwa Shorter Line China 4 Vértices RF. Eso quiere decir que es floating, también con transferencia de peso por pistón. También, al igual que todos los anteriores, muy, pero muy buen lanzamiento. Y, francamente, este patrón en particular, tengo algunos otros patrones, pero este en particular, me ha dado muy, pero muy buenos resultados con la escorbinas. Sin duda, los que siguen el canal, ya habrán visto un par de videos donde tengo algunas capturas con este. Un señuelo, como les decía, que tiene un vuelo, un lanzamiento muy consistente. Alcanza buenas distancias, y ni hablar de su nado. Es un señuelo que prácticamente nada solo, al igual que los anteriores. A alta velocidad, baja velocidad, y también lo utilizo cuando el mar no está tan agitado. Ya en esos momentos me ha dado bastantes resultados a mí. Como les decía, un señuelo que baja hasta alrededor de un metro y medio. Muy, pero muy eficaz para buscar a las rubias. Totalmente recomendado. Bueno, queridos amigos, y pasando a otro señuelo que a mí me encanta, la verdad. Y es muy efectivo para la búsqueda de las corbinas. Les quiero presentar el Surinoya Lenguado. De 140 milímetros, ya, 14 centímetros. Tanto en su versión sinking como floating. Este es un señuelo que tiene muy buen lanzamiento. Tiene transferencia de peso por pistón. Creo que pesa alrededor de 26 gramos la versión sinking y la floating quizás un poquito menos, no recuerdo bien. Sin embargo, ambas opciones son muy buenas para la cacería de corbinas. Como siempre, yo ando idealmente con dos opciones. Una opción de un color más natural. Como pueden ver, este que es lomo azul, costado plateado, guatita colorada. Y otra que es totalmente llamativa, color rosado, para poder ir jugando ahí, combinando ambas tonalidades. Dependiendo si no funciona una, intentar con la otra, ya. Como les decía, un señuelo muy bueno, que tiene muy buen lanzamiento. Tiene muy buena recogida a baja velocidad. Y, bueno, al menos en la versión sinking, como ustedes saben, es un señuelo muy versátil. Ya que si bien trabaja alrededor de un metro o dos, un metro y medio, más o menos. Es un señuelo que si tú lo dejas caer o lo dejas estático, va a profundizar. Por lo tanto, le permite profundizar bien, va a caer la redundancia. Y explorar capas de agua inferiores, más abajo, ya. Este también es un señuelo muy bueno para las corbinas. Continuando más o menos en el metro y medio de profundidad. Pasamos a un clásico de clásicos, que es este Surinoya Chilean Assassin 110F, señuelo floating. Este es de transferencia por bolitas. Sin embargo, no se dejen engañar, es un señuelo que tiene un vuelo muy consistente. Tiene muy buen lanzamiento. Alcanza muy buena distancia. Y tiene un nado, de verdad, excepcional. A baja velocidad, alta velocidad, con mucho oleaje, con poco oleaje. Sin duda, es un señuelo que se caracteriza por tener un nado buenísimo. Lo encuentro un señuelo muy efectivo en todos sus patrones. Obviamente, este que es el lomo azul, con guatita naranja y costado plateado, ya está absolutamente probado. Pero los otros patrones de color también tienen muchos beneficios. Ya este es un patrón más natural y lo utilizo generalmente en aguas que son más claras. Sin embargo, cuando estamos en amanecida, atardecer o con aguas un poquito más turbias, con más arena en suspensión, tenemos una amplia gama de colores que nos ofrece la marca Surinoya. Aquí les voy a mostrar un par más. Como pueden ver, está este rosado que tiene todos los colores, es muy llamativo. Y este otro, que para las mañanas, atardeceres, de verdad, lo encuentro fantástico. Les muestro aquí más de cerca los dos señuelos. Francamente, un señuelo muy, muy bueno y que dependiendo de la velocidad que lo recojamos, en la posición que nosotros tengamos en nuestra caña, podemos lograr menos profundidad o mucha más. Las especificaciones dicen que baja hasta un metro y medio. Yo creo que quizás se pueda hacer bajar un pelito más. Así que, como les digo, este es un señuelo MD, cuando la marea está subiendo, cuando el leje está un poquito más fuerte, que tiene ese nado y esa resistencia a la corriente espectacular y que me ha traído muy, pero muy buenos resultados con las corvinas. Sin duda, un señuelo letal para las corvinas y que tiene que estar en su caja de pesca. Ahora, bajando un poquito más y pasando a señuelos que ya no son floating, sino que son sinking, tengo este señuelo de la marca Duo Beach Walker Guado 130 Sinking, ya. Este en particular, que yo he probado este color, si no me equivoco, es el Masume Sardin. Como pueden ver, un lomo azul cortado, plateado, guatitas naranjas, un señuelo que tiene transferencia por bolitas. Pero, al igual que el anterior, no se dejen engañar porque tiene un vuelo muy consistente, alcanza muy grandes distancias. Y sí, la verdad es que tengo las arañas, los triples, bastante oxidados. Así que tengo que cambiarlos, es algo que tengo que hacer. Pero, no quita lo efectivo del señuelo. También un señuelo que, con el mar un poco más agitado, es muy efectivo. O cuando tenemos que buscar mayor profundidad, cuando tenemos pozos profundos. Este es el señuelo que a mí me ha dado muy buenos resultados. Sin duda, también tiene un nado muy marcado. Aguanta bien la corriente, baja bastante, tiene buen vuelo y muy efectivo para las corvinas. Sin duda, otro señuelo que les recomiendo amplia. Basando a los señuelos blandos, soft bike, gomas, vinilos, como quieran llamarles. Les tengo tres que quiero recomendarles y que están ampliamente probados, al menos por mí. Que me han dado muy buenos resultados con las corvinas. El primero, es este señuelo de la marca Storm. Este en particular, es uno que tiene el anzuelo escondido. Entiendo que hay otros modelos que son con el anzuelo a la vista. Sin duda alguna, ambos muy efectivos. Yo en mi caso tengo este, pero les debo decir que este color, este patrón de color, me ha sido muy muy bueno. Me ha traído muy buenos resultados con las corvinas. Tanto en aguas claras, como en aguas turbias. Mañana, tarde, atardecer, etc. Este señuelo es brutalmente bueno. Muy muy bueno para las corvinas. Y como saben, lo bueno de este señuelo es que nos permite explorar distintas capas de agua. Ya podemos traerlo muy arriba, a mitad de agua o muy abajo, dependiendo del trabajo que le demos. Y eso mismo ocurre con todos los vinilos. Este es un señuelo que me ha dado muchos resultados, dándole jerks bien fuertes a la puntera de la caña. Siempre dándole movimiento. Al menos en lo personal, con recogida lineal, no me ha dado resultados. Pero sí, las corvinas lo han atacado de manera muy enérgica, al darle harto movimiento con la puntera de la caña. Dejarlo caer a fondo y moverlo con movimientos enérgicos. Pasando a otro vinilo, tenemos este de la marca de la Lande. Un vinilo muy, pero muy bueno. Un vinilo que, como pueden ver, este particular ya está bien carreteado. Pero os debo decir que ha aguantado muchas salidas, al igual que el anterior. Y la calidad de la goma es muy buena. Al igual que el movimiento de su cola. El movimiento de su cola, de verdad, tengo que decirles que este sí, ya basta con una recogida lineal lenta. Y el movimiento de su cola ya es buenísimo, muy atractor para los peces. Y he tenido muchas capturas de corvina con este. También comentarles que los vinilos con anzuelos escondidos, como este, como el anterior y el siguiente que les voy a mostrar. Es un señuelo muy útil en escenarios en que tengamos trabas, en que tengamos algas, sargazos, güiros, ya. O simplemente rocas. Este señuelo nos permite trabajar con mayor seguridad para no perderlo, para no trabarlo, ya. Y a continuación, les quiero mostrar este vinilo que es relativamente nuevo en el mercado. Es un vinilo de la marca Hand House. Este es un vinilo que está trayendo Blue Fishing. Sin embargo, muy bueno. Ya está recontra probado. Como pueden ver, también es de un color rosado. Sin embargo, este es un señuelo distinto a los otros dos vinilos que les mostré. El primero, recuerden, movimientos muy enérgicos de puntera. El segundo, casi recogía lineal y muy lenta, ya era suficiente. Sin embargo, este es como un intermedio, ya. Recogía relativamente lenta y movimientos muy sutiles de puntera. Logran la efectividad y logran llamar la atención de las corvinas, ya. Recuerden que siempre les voy a estar hablando en base a mi experiencia, ya. Sin duda alguna, otros pescadores pueden tener otra experiencia. Si tienen algún consejo, alguna recomendación o una opinión distinta, por favor, déjenme saberlo en el box de comentarios aquí abajito, ya. Y en último lugar, pero no menos importante, la famosa y clásica chispa de metal blanco, señores. Sí, señor. Como les decía, hace tiempo que no utilizo mucho los señuelos metálicos, pero no dejan de ser señuelos demasiado efectivos para la pesca de la corvina. Por ejemplo, en el sur de Chile sé que estos son muy, muy populares, las chispas. Podemos simplemente contarles que este es un señuelo que nos permite explorar distintas capas de agua. Se los voy a mostrar aquí más de cerca para que lo puedan ver. Dependiendo si lo dejamos caer a fondo, la velocidad de la recogida, la orientación, hacia donde ponemos la puntera de nuestra caña, el ángulo que le demos, podemos ir explorando distintas capas de agua y realmente es un señuelo que a las corvinas les encanta. Como pueden ver, este tiene tres anzuelos simples. Sin duda, una manera muy efectiva de disponer los anzuelos, a diferencia del triple. Esta disposición de anzuelos, la verdad que ayuda a que el pez le sea mucho más difícil escapar. Y nada, la famosa chispa, buenísima. Bueno, queridos amigos, y por último, a modo de ayuda para todo aquel que quiera saber dónde puede conseguir los señuelos que les he mostrado, les comento que en primera instancia, tanto el señuelo Daiwa Vertice, el dúo Beachwalker Wado, el dúo Hardcore que les mostré, los pueden encontrar todos en la tienda Kako Fitch. Les dejo la información de la tienda en pantalla. Pueden encontrar esos patrones de color y sin duda muchos otros. Por otro lado, tanto los señuelos Surinoya, el Hirame Assassin, el Chilean Assassin y el vinilo Hand House que les mostré de color rosado, los pueden encontrar en la tienda Blue Fitching. También les dejo los datos de la tienda en pantalla. Sin duda, tienen una amplia gama de señuelos, de colores, así que ahí tienen de todo para abastecerse para esta temporada de Corbinas que se nos viene. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante la información que les he dado. Es toda en base a experiencias de cosas que a mí me han dado resultados. Son todos señuelos que yo he probado y que he encontrado muy eficaces. Así que espero que les sea de utilidad. Si alguien cree que se me escapó algún señuelo, algún patrón de color, alguna manera de utilizarlo que sea distinta y que para ustedes haya sido efectiva, por favor déjenme saberlo en los comentarios abajito. Vamos comparando opiniones y así todos crecemos en la pesca. Así que bueno, si creen que el contenido es de calidad, si les gustó lo que vieron, los invito a suscribirse al canal pinchando el botoncito de color rojo justo aquí abajo. Es totalmente gratis, sin costo alguno y me ayudan a mí un montón para poder traerles más y mejor contenido para todos ustedes. Y así también, para enterarse de noticias y novedades, los dejo invitados a todos a seguirme en mis otras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Les dejo los enlaces aquí abajito en la descripción del video. Y hasta aquí llegamos. Me despido. Hasta una próxima aventura. Que estén muy bien. Chau, chau.